hola bienvenidos bienvenidos a SIGAL RUNNING para el capítulo 6 operación cerra amarela 68 días para el gran evento del año y continuamos entrenando yo sé que este episodio debiera haberlo subido ayer martes pero ya les contaré varias cositas pasando y tratando de resolver eso para que vean que la vida del corredor no es como la pintan que parece que sólo corre 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 y todo fluye natural a su alrededor no no es así ya vinieron a hacerme firmar los papeles así que esto va a ser parte del entrenamiento cierra madrid en la capítulo 6 extra extraña semana he tenido pero bueno aquí voy yo cirugía no les muestro nada porque es feo es una frutillita en el medio del muslo adentro que ya les digo molesta pero así que novedades luego luego y aquí vamos hoy es miércoles 13 de abril debiera haber subido este vídeo ayer grabé algunas cosas pero no estaba totalmente convencido no he dejado de entrenar al contrario me la he arreglado para entrenar de una forma de otra gimnasio en casa todo lo que se pueda pero hay momentos en que uno tiene ganas de tirar la toalla y nos pasa todo no hay que sentirse culpable por eso el contrario hay que enfrentar esos momentos y o sea todo como trampolín para seguir subiendo literalmente como ahora en momentos difíciles en casa la salud de nuestra hija desánimo un poco de pena a veces que a veces no consigo explicar ni a mí mismo por qué pero seguimos seguimos no recuerdo 100% lo que hice en toda mi entrenamiento desde la media maratón de londres pero sé que hice 5 kilómetros regenerativos el lunes después de la carrera muy feliz después tuve un entrenamiento de 15 en el gimnasio durante la semana y después tuve creo que 10 o 12 en la calle o en el gimnasio no recuerdo y esta semana llevo uff creo que el lunes comencé con series de 600 en el gimnasio el tiempo no es lo más preciso porque ustedes saben la trotadora como le encanta mi amigo mon que al final es la cinta no es muy precisa como correr en la calle así que los tiempos no son los más bonitos pero yo sé que las hice rápido porque uno sabe cuándo ocurre rápido y hoy voy por desnivel tratar de hacer desnivel pese a que ayer no corrí salieron 30 mil pasos e hice dos caminatas de 9 y salieron casi 300 positivos así que se suma de una forma o de otra se suma lo importante cuál es la calle magia no no se ve el nombre el nombre está está ahí debiera estar ahí old chowton road ok como decía lo importante es sumar siempre sumar parece no voy a poder correr porque no me van a ver la cara lo importante siempre sumar voy a hacer esta cuesta y ya vuelvo si no la cámara se va a mover como si estuviera en una bicicleta uff no 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 Gracias por ver el video. ¡Sumado a todo lo que les dije referente a desánimo, días de bajón, que repito, todos tenemos. Algunos consiguen lidiar de una forma diferente, otros muy bien. O sea, uno es muy bien y otro se lo llevan un poquito más, que me ha pasado a mí últimamente, de irme bien abajo. Y no es ni siquiera por mi resultado o por el entrenamiento, sino que cuando los problemas se acumulan y no le ves salida, se complica. Pero en mi caso, correr me saca el fondo del pozo y a veces cuando no puedo correr es como que te escondieras los remedios. Pero aquí seguimos, atallándola. Y con el apoyo de amigos se hace mucho más importante y un poquito más fácil. En especial le quería agradecer a José Enrique, mi hermano de España, que no nos conocemos personalmente. Pero hace más de un año que venimos conversando y se ha convertido, aparte de una inspiración y una motivación, es alguien que siempre está ahí. Pesa la distancia, se las arregla con poco tiempo para motivarte, para escucharte y siempre haces alguna palabra aliento. Así como mi amigo Claudio, en Londres, del que hablé en el otro video, el que me recibió en su casa, para la media maratón de Londres. Y así muchos otros, Frankie, en España, y los chicos del grupo, que siempre han sido muy receptivos conmigo. Lucas, que sé que está pasando por un momento duro sin poder correr, lesionado, le quedan un par de meses aún. Pero esto va por ti. Igual como en la carrera en Londres, siempre que entreno, me acuerdo de ti. Porque sé que en este momento está siendo complicado, no puedes entrenar. Pero sé que volverás rápido, más rápido aún, y mucho más fuerte aún. Con el apoyo de tu familia y tus amigos, volverás destruyendo marcas. A propósito, juntos estaremos en Sevilla el próximo año, para la maratón de Sevilla, en febrero. Lógicamente, no correré con Lucas, porque a Lucas lo verá en la línea de partida. Y chao, este hombre se sube a la moto y ¡buf! Con suerte lo acompaño en kilómetros. Es una máquina. Así que bueno, eche un vistazo a su canal. Tiene unos videos de las carreras que hace. Buenísimo. Muy buen ambiente. Conoce a todo el mundo. Lucas Astorga Sánchez. Sus videos motivan. A veces no habla mucho, pero muestra los videos de una forma humana. Y motiva mucho a salir corriendo. Como muchos videos que hay. Los podría nombrar a todos, pero lo haré paulatinamente. Lo importante, chicos, es tener amigos. Tener a alguien que a veces no necesariamente está al lado tuyo. Pero lo importante es tener a gente que te escuche y te apoye. Y te entienda. Que escucharte es una cosa, entenderte es otra. A veces gente dice que te está escuchando, pero está mirando. Otro lado. Así. Yo prefiero a gente que te mire y te entienda. A veces no necesitan decir nada, pero te entienden. Te están dejando desahogarte. Y eso es muy importante. ¿Va a parar el lloriqueo? Vamos. Ya que he llorado bastante, aprovecho de llorar. Y si no estás inscrito en el canal, por favor. Que veo que los números no crecen y me van más pena. Chicos, es gratis. Ayuda muchísimo. No crean que YouTube va a ser la gente rica. ¿Por qué no? Mi meta con YouTube. Si consigo ganar en un año. Dinero para comprar un par de zapatillas nuevas. Ya está valiendo la pena. Así que. Ayuden. Vean los videos. Pásenselo a los amigos. Sobre todo este. Cierra Marela. La serie. Para que vean cómo se entrena. Cómo uno se prepara para una ultra maratón. Y para que vean principalmente. Que. Que no es fácil. Que la vida del corredor a veces. Parece mucho postureo. Muchas fotos. Pero no es fácil. Principalmente. Lidiar con situaciones en casa. Y a veces. Tener que cortar tiempo donde no se tiene. Para salir a correr cuando no se puede. O a veces simplemente no salir. Y quedarte con las ganas. Y sentir como que perdiste el día. Que pasa mucho. Y no solo a mí. Chicos. Dejar el video por aquí. Voy a entrenar. Probablemente en el final del video. Les contaré cómo me fue en este entrenamiento. Que consiste en cuestas. Subir a paso ligero. Rápido. Porque no se da con algo. Querer subir corriendo. Si en Cerra Marela Nube. De subir corriendo. Y después bajar. A trote suave. Para no machacarme las piernas. Lo importante es fortalecer. Crear fuerza. Que tengo en la cabeza. Y estar firme. Para aguantar. Que la carrera en Portugal es. Cosa seria. Ok. Si no has visto los otros capítulos. Échale un vistazo. Para que entienda que está pasando. Por poco se me olvida. Quería mencionarlo en este video. Porque es muy importante. Con José Enrique. Y Frankie. Y lógico Raffi. La esposa de José Enrique. Estamos luchando por conseguir patrocinios. Y esponsas. Que nos permitan llegar de mejor manera. A la carrera. Con la preparación. Alimentación. Estadía. Etcétera. Y hemos estado luchando. Por separado y juntos. Para conseguir algún tipo de ayuda. ¿Qué tengo en la cabeza? Yo por mi parte. Tengo el apoyo de. Anytime Fitness Dober. Que es el gimnasio donde entreno. Que me ha facilitado sus instalaciones. Para entrenar gratis. Y eso es una ayuda. Que no se lo imaginan. El gimnasio. Su mensualidad es barata. Pero en este momento. 30 libras. Que no tengo que pagar. Es. Una barbaridad. Es mucho. Y le agradezco un montón. Junto con eso. En la empresa donde trabajo. Minster. Cleaning Services. Servicio de limpieza. Me han regalado la mochila. Que utilizaré en la carrera. No recuerdo el nombre ahora. La marca. Porque la mochila está para llegar. Pero es perfecta. Las reviews. Son espectaculares. Y no veo la hora que llegue. Para comenzar a usarla. Acostumbrarme. Y hacer la review. Para el canal. Para que ustedes la vean. También tengo. El primer sponsor. Que me llegó. Fue de Mystique. Beersink Boutique. Siempre mezclo el nombre. Mystique. Beersink Boutique. De mi amigo Claudio. Y su pareja Carmen. De Londres. Impresionante. Ellos me han comprado los pasajes. Para viajar. Así que. Los pasajes están comprados. Y ayuda de costo. Así que. Muchísimas gracias también. Junto con eso. Tengo lógico. El apoyo de. De Lieberes. De nuestro amigo Álvaro. La Liebre Runner. Un tipo. Que vuela. No corre. Vuela. Es como Lucas. Lo ves al principio de la carrera. Y te lo encuentras al final. No. No acompaña. No acompaña. No consigue. Alto. Y delgado. No sé si es una Liebre. O es un. No sé. Un. Un ciervo. Sale. Disparado. Él nos ha. Tiene su negocio. De ropa deportiva en España. Colocaré su link. En el video. Y en la descripción. Y él preparó. Unas camisetas. Para la carrera. Espectaculares. Estas. Extraordinarias. Con los logos. De. Instagram. Y YouTube. De Frankie. Y de José Enrique. En el caso de Rafi. Rafi no tiene canal de YouTube. Pero estaba con nosotros. Portando su camiseta. Así que tenemos cuatro. Corriendo. Con la misma camiseta. En la carrera. Será espectacular. Álvaro. Muchas gracias. Te deseo. De toda la. De todo corazón. Mucho éxito. En tu negocio. Y que de alguna forma. Podamos devolverte. En. En. Publicidad. Lo que estás haciendo con nosotros. Te lo agradezco mucho. Y eso chicos. Por en cuanto. Esos patrocinos tengo. Sin olvidarme. De mi amigo Frank. Juan Frank. Un argentino loco. Que vive en Tennessee. Tennessee creo. Sí. En Estados Unidos. Y él me ha ayudado. Y no es la primera vez. Con ayuda de costo. Que ha sido pero. Importantísimo. Nos conocemos un par de años. Y es de estos locos. Que les gusta hacer Spartan Race. Y como si no fuera poco. Les gusta correr. Con mochilas. Con peso. Sí. Mis amigos son todos locos. Todos locos. Así que bueno. Juan. Un abrazo enorme. Te quiero mucho hermano. Y te agradezco mucho. Todo lo que has hecho por mí. No solo por tu ayuda en ese aspecto. Sino por todo. Por escucharme cuando. Estoy mal. Pesa la distancia. Y pese a que como José Enrique. No nos conocemos en persona. Un abrazo enorme. Y muchas gracias a todos. Y si alguien se quiere sumar. A la bandera de patrocinios. Entra en contacto conmigo. Y ahí. Su logo será impreso. Y participarán en la carrera. Eventos. Videos promocionales. El final de semana antes de la carrera. Y en todos los videos. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Sigo en mi caminata. Chicos. Un abrazo fuerte. Mucho amor. Que tengan una excelente semana. Cuídense. Y vamos. Sigan running. Desde Chalky Hill. Entrenando para. Sierra Amarela. Episodio 6. Hasta la próxima. Entra en el video. Y ya está. Un abrazo fuerte. Y ya está. Será que hay un regalo fuerte. Gracias.